Hola a todos, soy José Manuel Morales y os doy la bienvenida al módulo Archivística y Web Semántica Capturando el Contexto del Máster en Documentación Digital de la UPF. En esta semana os voy a acompañar para descubrir un campo dentro de la archivística sorprendentemente poco estudiado, pero con muchas posibilidades, como es la aplicación de tecnología semántica a los archivos. En esta unidad vamos a repasar los fundamentos de la archivística y recordaremos cómo se generan los cuadros de clasificación. Veremos también cuáles son los pilares de la web semántica y su aplicación en el desarrollo de herramientas como las ontologías. Los objetivos del curso se pueden resumir básicamente en dos. Por un lado, vamos a aprender a representar gráficamente la estructura lógica de un archivo de acuerdo a los principios de la web semántica. Para ello generaremos grafos orientados. Y en segundo lugar, aprenderemos también a utilizar un editor ontológico como es Protege, que nos permitirá crear ontologías propiamente dichas sin teclear ninguna línea de código. Para cumplir con estos objetivos, contáis con el material didáctico de la unidad, el foro de debate y el foro de consulta, donde resolveré aquellas cuestiones que me planteéis. Y poco más. Solo daros de nuevo la bienvenida e invitaros a participar activamente en el curso. Yo por mi parte me voy a ir preparando para esta semanita. Así que, por aquí nos vemos. ¡Saludos!